Y nunca te debo olvidar Que en la arena me escribías El viento lo fue corrando Y estoy más solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez Bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Herida la de tu boca Qué lástima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Quisiera volverte a ver Sonreír frente a la espuma Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Yo sé que no vuelve más El verano en que me amabas Que es ancho y negro el olvido Y entra el otoño en el corazón Herida la de tu boca Qué lástima sin dolor Yo no tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Gracias Gracias